Soy jubilado, después de trabajar muchos años como obrero, pasé por la facultad y los últimos 10 años trabajé como docente. Ahora me dedico a trabajar con mis amigos de la Asociación de Artes y Letras. Desde hace 4 años me encargo de los talleres. Y esta nueva experiencia de ver lo que es un guión, ver cómo se produce un video, realmente es una experiencia para mí nueva. Seguramente voy a volver a la fuente, que es la literatura, que es mi pasión, pero no dejó de resultar positiva esta experiencia. Yo creo que para mí, como para quienes participaron de este video, realmente es una experiencia invalorable. Yo siempre creí que abarcar distintos géneros dentro de las artes y de las letras, siempre es positivo. Siempre cada uno encamina su vida por aquel género, por aquella actividad que mejor le cuadra. Pero en general, digamos, es importante ampliar la visión que uno puede tener de lo que pasa en la cultura, en las letras, en el cine, en las artes plásticas. Todo eso nos lleva a adquirir una experiencia que seguramente va a redundar en beneficio de la escritura misma, que es lo más importante para mí. Yo participé en la escritura del guión, yo presenté uno de los personajes, ¿Cuáles? María, que estaba ya en un cuento mío que lo tengo ahí perdido, pero que siempre me, digamos, me pudo como personaje. Entonces, aproveché la ocasión y lo volqué en este guión. Pero en realidad, el guión lo escribió María del Carmen. Yo solamente traté de ayudar en lo que hacía al armado de los tres personajes, cómo encontrábamos una convergencia de conflictos en un conflicto único, más grande, más representativo de la sociedad actual. Sí, evidentemente hay mucha diferencia. Porque el que se encarga después, es el director, el que filma, tiene que adecuar ese texto, ese texto que es nada más que palabras, a la acción, que es lo que hace que un video adquiera identidad. Entonces, se nota la diferencia. Van cambiando aspectos que uno, por ahí en el texto original, le hubiera gustado que figuraran, pero que la dinámica del video hace que muchas veces se prescindan de cosas que a uno, como autor del libreto, le hubiera gustado que esté. Pero bueno, estas son experiencias y me parecen muy buenas. Me gustó y yo creo que, si se presenta la oportunidad, voy a alentar a quienes estén interesados, a que participen, a que tengan injerencia en esto.